Escena Pública es un programa bastante original en el sentido que viene a acompañar como artista de todas las disciplinas de todas las regiones del país. En la región centro es la última de las regiones donde largamos el programa. El año pasado lo hicimos en Noa, Nea, Cuyo y Patagonia. Hace una semana largamos en Buenos Aires y hoy a las 7 de la tarde hacemos el lanzamiento aquí en la ciudad de Santa Fe para toda la región centro. Es un programa que viene a acompañar aquellos procesos genuinos que suceden en las regiones pero a lo mejor por falta de recursos o de políticas públicas como específicas o contundentes que acompañen esos procesos quedan como ciertamente debilitados. Intenta correr como la mirada de Buenos Aires como meca única de la cultura y apostar al desarrollo de los artistas en su propia región. Básicamente acompañando procesos de formación, de producción y de circulación de sus contenidos que resulten del programa. ¿Hay algún ejemplo que se pueda destacar en torno a estos procesos culturales? Sobre todo de algunos que se han verificado ya en el interior del país. Sí, básicamente lo que sucede es que la mirada está demasiado puesta sobre aquellos mecanismos o plataformas en Capital Federal, en la Provincia de Buenos Aires. Y no se mira demasiado sobre lo que sucede en la propia región o cuáles son las oportunidades o las dinámicas propias, genuinas. El programa pone como la mirada sobre eso y también fomenta el cruce de disciplinas. La convocatoria que se abre el partido del 1 de julio es para artistas de 18 a 32 años de todas las bramas disciplinares. Y una de las instancias del programa también es fomentar el cruce de las disciplinas porque también hay como una tendencia a abordar los lenguajes como compartimentos estancos y en realidad el sujeto contemporáneo ya de por sí es poroso, las fronteras en el arte contemporáneo son porosas ya de por sí. Así que el programa un poco en ese sentido aspira a poner el foco sobre los artistas locales, regionales y a darles los recursos que necesitan para producir en territorio. Juan, de acuerdo a la esencia de este programa plantea el desarrollo de etapas, son unas cuatro etapas. ¿Podés contarnos un poquito cuáles son cada una y cuál es el objetivo puntual de estas etapas? Las etapas, las cuatro, intentan guardar básicamente las tres instancias importantes de la cadena de valor de la producción artística que tiene que ver con la formación, la producción y la circulación de aquello que se produce. Por eso la primera etapa se llama Formarte, donde lo que se trabaja son con 25 artistas de la región referentes en sus disciplinas con mucha producción propia, que se los invita a capacitarse en el contexto de la universidad para luego transferir su experiencia a artistas sub-32 más jóvenes, en la segunda etapa que es Embrionario. En Embrionario es donde se abre una convocatoria abierta, se seleccionan 50 artistas de la región de distintas disciplinas y lo que se hace es encontrarlos, darles un espacio para hacer encontrar intergeneracionalmente artistas de diferentes generaciones de la misma disciplina. Luego ya viene Territorio, que es la instancia donde se empieza a producir proyectos, incuban proyectos artísticos que ellos mismos diseñan en el marco del programa y Butaca, que es la última, donde estos proyectos empiezan a circular por corredores culturales de la región. Vale declarar que es un programa que tiene en alianza con todas las universidades públicas con carrera de arte y aquí lo estamos haciendo con la Universidad Nacional del Litoral. ¿Por qué se eligió precisamente como sede de lo que es la región centro del país a la UNL? Bueno, la UNL tiene como una vasta trayectoria en el campo cultural, tiene una Bienal de Arte Joven fantástica, histórica, con mucha trayectoria y tiene ya en su Secretaría de Cultura y en el área de Extensión actividades propias que empatizan muchísimo con este programa y resultan como complementarios. Así que además de las carreras artísticas que ya de por sí tiene la Universidad, nos pareció un entorno y un contexto amigable y favorable para realizar el programa en la región. Además de sus sedes, del trabajo en territorio que ya la Universidad viene teniendo en la región. ¿Puntualmente cuál va a ser el papel de la Universidad, además de ser el representante? Es el ejecutor, es el encargado de realizar las convocatorias, si bien el Ministerio de Nación acompaña esos procesos, es el encargado de hacer las elecciones de estos artistas, de acompañarlos, de recibirlos, ofrece los espacios en los cuales se va a realizar el encuentro y esto, básicamente es el ejecutor en territorio. A ver, siendo que el programa ya tiene una larga trayectoria, que ya se viene impulsando a nivel nacional desde el año pasado, a raíz de esto, desde el área que presidís, ¿cuál es la esencia que pueden captar de lo que es el artista cultural argentino? Mirá, lo principal y por lo que surge también en escena pública es la multiplicidad. Argentina es un país riquísimo, múltiple, muy variado y diverso y lo que se vuelve complejo y necesario es precisamente el diseño de políticas que acompañen esa multiplicidad de procesos en los propios territorios para poder desarrollar aquello, nosotros en el Ministerio de Cultura de Nación referimos muchas veces como ecosistemas culturales regionales, todos aquellos agentes que participan, o sea, teatros, gestores, técnicos, artistas, que necesitan fortalecer encontrar plataformas de desarrollo en su propia localidad y en su propia región. Esa multiplicidad nos pone en el desafío de acompañar esa variedad de procesos muy disimiles unos de otros. Digo, escena pública, la metodología como funcionó en Patagonia, como funcionó en Cuyo, por cuestiones geográficas, temporales, varía muchísimo y también por las particularidades de sus artistas convocados. Juan, me quedo con esta palabra que mencionabas, la selección que se va a realizar de los jóvenes, es aquellas personas que nos están viendo y que por supuesto participan en distintos rubros de los cuales van a estar presentes en la iniciativa. ¿Cuál es el criterio que se va a tener en cuenta para que las personas que nos observan digan, bueno, reúno las cualidades suficientes como para poder presentarme? ¿Qué criterio van a tener al momento de elegir? Los criterios son bastante generales, tener de 18 a 32 años, estar localizado en alguno de los municipios de las tres provincias de la región centro y pertenecer o desarrollar a algunas de las disciplinas artísticas que contempla el programa, que son música, escénicas, audiovisuales, visuales y editorial y letras. O sea, es más generalizada. Sí, exactamente. Yo invito a todos a participar, es una excelente oportunidad, no solo para desarrollar sus propios proyectos, sino para conocer artistas de la propia región, a instituciones y agentes que son como los aliados estratégicos para el desarrollo de cualquier artista joven que quiere iniciar su carrera o desarrollarla, mejor dicho. A ver, uno cuando dice artista cultural puede decir un sinfín de propuestas y de iniciativas. En este caso Santa Fe es muy rica en torno a las diferentes propuestas teatrales. A nivel nacional, ¿qué puedes observar en este punto? Bueno, a nivel nacional, bueno, por supuesto, Rafael Santa Fe tiene como una fuerte presencia en el mapa teatral argentino. El INT viene desarrollando como un vasto trabajo en ese sentido. Nosotros desde la dirección estamos acompañando al fortalecimiento de los técnicos de los teatros públicos. Tenemos un programa de llamas POT, que es el primer programa en la historia de la Argentina que viene a capacitar al personal técnico de los teatros públicos del país. Es una cosa que fue muy innovadora. Hay, de hecho, cuatro teatros de la provincia de Santa Fe que están siendo capacitados mediante este programa. Y estamos teniendo un total de casi 200 técnicos de todo el país capacitándonos en el Cervantes, en el Teatro Colón, en San Martín. Bueno, venimos como a acompañar desde la dirección el fortalecimiento del sector desde la parte técnica, que nunca había tenido hasta el momento una capacitación diseñada para ellos. Juan, nos mencionabas fuera de cámara de que tenés un estrecho vínculo con la gente de la cultura de aquí, de la capital provincial. Queremos saber qué opinión tenés del trabajo que se desarrolla en esta materia. Y si conoces la incidencia que tiene en el público y si realmente lo comparas con otras localidades, es realmente importante la adhesión que tiene a todas las propuestas que se realizan. La provincia tiene un referente del país, yo diría Iberoamericano, que es la Chiqui González, con todo su proyecto institucional, inició en Rosario y expandido luego la provincia. La última vez que estuve aquí en Santa Fe pude ver el nuevo tríptico que estaba realizando aquí, que es maravilloso. De hecho, con ellos estamos también lanzando un programa para capacitación en gestores culturales públicos, que va a alargarse a partir de agosto, también con sede en Rosario y en Santa Fe. Y luego todo el trabajo que viene realizando la ciudad es como con un nivel de agilidad y de gimnasia impresionante. Yo he quedado muy impactado. Patricia Pieragostina, quien conocí el año pasado de todo su equipo, la verdad viene desarrollando un trabajo impecable, multidisciplinar. Yo envidio a algunas instituciones culturales que pertenecen aquí, que son públicas de una calidad absoluta. Y me parece que tienen muy en claro el horizonte cultural que le están poniendo a la ciudad, todo lo que tiene que ver con el diseño también. Bueno, la verdad que la provincia y la ciudad tienen ahí un potencial absoluto y que están desarrollándolo claramente con mucho ahínco. Tecnópolis es un claro ejemplo de lo que es el impulso a las creaciones culturales. Bueno, también se mezcla la ciencia, el arte, la tecnología. ¿Ha seguido el paso de Tecnópolis, por lo menos aquí en la ciudad de Santa Fe o en la vecina ciudad de Paraná? Sí, estoy impresionado por la cantidad de gente que en el corto tiempo que ha asistido, por la capacidad de gestión que demuestran también para abordar, porque es un monstruo enorme, muy sofisticado. Digo, no cualquiera está preparado a recibir. Y la verdad el lugar, el punto de acceso donde lo han puesto es fabuloso. Les comentaba justo detrás de cámara, que me parece que es de las primeras ciudades de encuentro, donde Tecnópolis está en el centro de la ciudad. La verdad es maravilloso y habla de la capacidad de gestión, básicamente. Así que ayer pasé justo cuando venía y veía ayer un gerente de escuelas. Es formidable lo que pasa con el Tecnópolis Federal. Juan, contanos un poquito el área que presidís, formación cultural a nivel nacional. Además de escena pública, ¿qué otro tipo de iniciativas por lo menos están desarrollando o tienen en mente impulsar en el corto y mediano plazo? Mirá, la dirección de formación cultural se crea el año pasado con la estructura de gobierno nuevo. Además de escena pública y del programa de SPOT, que es el de capacitación para técnicos. Tenemos un programa que tiene 21 sedes a lo largo de todo el país, que es de gestión cultural pública. Un programa que está capacitando los recursos humanos del área de cultura, del sector público, del municipio, de provincia, de universidades. De hecho, de Santa Fe, de la provincia, hay varios gestores. Estamos largando la tercera edición ahora mismo, que está abierta la convocatoria, para quien se quiera apuntar. Solamente es necesario trabajar en el área cultural del municipio, provincia o universidad. Luego tenemos un programa de libros y casas, lo que hacemos con el Instituto Provincial de la Vivienda, donde a las viviendas donde se construyen en zonas vulnerables se les entrega una biblioteca y una capacitación para promotores culturales. Y estamos este año, en el segundo año de gobierno, trabajando muy articulado con otros programas, con la red de ciudades creativas. En agosto vamos a realizar un evento iberoamericano de desarrollo de públicos de audiencia, que vamos a realizarlo junto a la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta. Estos son como los grandes paraguas que aborda la dirección. Digo, cuando decíamos que hablábamos de diferentes índoles de tipo de iniciativas culturales, ya sean artísticas, ya sean musicales, ya sean literarias, ¿encontrás alguna falencia? ¿Qué es lo que hay que ajustar a nivel nacional para que aquellos artistas puedan tener mayor acceso, mayor facilidad para desarrollar sus quehaceres? Tenemos, como te decía antes, primero una complejidad que es el hábito a mirar a Buenos Aires como plataforma única o pasaporte A, y no valorizar demasiado lo que sucede alrededor, o legitimar lo que está pasando alrededor en el contexto del artista. Esto me parece que es una primera lectura que hago. Y el segundo problema que me arriesgaría a decir tiene que ver con los circuitos. Hay faltas, digo, como las niñas de aviones o las niñas de estrés, están todas dirigiéndose hacia un punto convergente, y me parece que esto es lo que el gobierno, bajo diferentes programas como Escena Pública, intenta como correr la mira, porque el tema de los circuitos es fundamental para el movimiento de los artistas y para el trabajo de ellos, ¿no? Básicamente. Muy bien, Juan. Bueno, realizamos nuevamente la invitación, ¿no? A los jóvenes para esta tarde a las 19. Esta tarde a las 19 en el Foro Cultural hacemos el lanzamiento junto con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, y a partir del 1 de julio va a estar abierta la convocatoria, a partir del semana notar, es una inscripción online. Yo recomiendo siempre, porque todas las convocatorias del Ministerio aparecen de forma muy clara en cultura.gov.al, así que invito a todos los artistas de la ciudad y de la provincia a que consulten la plataforma y las convocatorias que tenemos abiertas. Va a haber una intervención artística también hoy, no solamente un acto protocolar. No, por supuesto, siempre vamos a tener el arte interviniendo en todos los espacios.